Ya es sábado, por fin es sábado ¿Vieron? 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 ¿Vieron cómo se avienta el camión? O sea, le valió que fuera la bicicleta, que viniera yo en la moto Que hubiera línea continua, le valió No sé qué decir con todo esto que sucede con respecto a los coches La verdad es que a veces creo, creo que piensan Lo vuelvo a repetir, creo que piensan Que tanto los automovilistas como los motociclistas Saben la acción o los movimientos que van a hacer Quiero pensar que piensan Pero bueno Miren ¡Ay, amiga! ¿Cuál amiga? ¡Damita! Como dije, Jorgeis, ¡ay, damita! ¿Qué pasó, damita? ¡Nada! ¡Ay, no! ¿La viste? No llevamos ni cinco minutos del video Y vean ya cuántas cosas pasaron Mancha, neta Antalega no hay lugar Bueno Es aquí la clara explicación del ¿Qué tan peligroso es este crucero? Claro El rico siempre humillando al pobre ¿Qué tan peligroso es este crucero? 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 Gracias por ver el video